Música Hola amiga y amigo televidente de TVSUR canal 14 Sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy les voy a preparar unas deliciosas tortillas de queso rellenas de conserva de chiver Música Para preparar las tortillas voy a necesitar dos tazas de masa Una cucharadita de sal Una taza y media de queso seco Una taza de queso maduro Una barra de margarina Lo mezclamos todo con una cuchara de madera Nos ayudamos O con las manos también Puede ser Y agregamos El agua la necesaria Que puede ser de dos a dos y media taza más o menos de agua Esta es media taza Entonces vamos a irlo midiendo para ver cuánto Cuánto necesitamos Aquí tengo una taza Tratamos de unirlo Con la ayuda de la cuchara de madera O de bambú Que ustedes tengan Agregamos otra media taza Sería taza y media Aquí llevaríamos taza y media De masa Y vamos a meter las manos ya Unimos la masa Recuerden que lleva queso seco Queso semi maduro Sal Mantequilla Y La masa Y agua para unirla Y hacemos bolitas Por cada tortilla se llevan dos bolitas de masa Porque como son rellenas Yo hago dos tortillitas Para Que me queden rellenas Y vamos a hacer las tortillitas Una cucharadita de conserva de chiverde Y más queso Apartamos esta Hacemos otra bolita Y la colocamos Acá encima Y la adelgazamos Acá Y aquí quedó la tortilla Ya rellena Ahora sí Esta parte que palmié Es la que va Para Abajo Hacemos otra tortillita Ponemos un poquito Ponemos un poquito de queso Queso maduro Apartamos Hacemos otra tortilla Y la colocamos acá La adelgazamos La adelgazamos Al amasarla nuevamente Ella Toma volumen Si uno gusta Le puede poner un poquito De harina La harina Hace que Las tortillas Queden más doraditas Ese es el secreto Para que la tortilla Quede más doradita O yo no le puse harina Pero ustedes le pueden poner harina Si gustan Y Ella hace que Se dore más rápido La tortilla Se dura mucho más rápido Las tortillas Ya se van Viendo como Cocinaditas Le damos vuelta Le damos vuelta Y listos con las tortillas. De esta forma ha terminado el plato de hoy, que han sido las tortillas de queso rellenas de conserva de chiver, deliciosas, que sé que les va a encantar para un cafecito, un cafecito con leche, que delicia. Y los invito a que visiten nuestra escuela, ubicada en Villa Ligia, del supermercado Copeagri, son 100 metros al norte y 25 al oeste, en donde impartimos variedad de cursos de cocina. Los espero la próxima sección con unas cajetitas que voy a hacer de leche en polvo. No se los pierdan que les va a gustar. ¡Suscríbete al canal!